Hoy dos perros en estado de deshidratación han tenido que ser rescatados de una vivienda que al parecer residían unos ocupas que no se encontraban en la vivienda en esos momentos. Tras recibir el aviso por parte de unos vecinos, la policía local, la Asociación Protectora de Animales, Bomberos y Protección Civil, se han desplazado hasta la calle Elche para rescatar a un American Stamford y a un caniche. Primero se ha rescatado al caniche accediendo con una escalera por el patio interior al balcón de la casa. Localizados los ocupas y tras convencerlos que abrieran la casa, se ha rescatado al American Stamford en el que se apreciaban graves problemas de desnutrición. Los perros han sido trasladados a un centro veterinario para valorar su estado. Después de su recuperación, el APAT trabajará para encontrar un hogar donde los dos perros rescatados pueden ser felices. ¡Solid! 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 Gracias.